Las infidelidades de Antonio se cuentan ya por decenas, de verdad, por decenas. Esta semana pasada fue a Morromeira, fue a Sálvame y contó su afer con Antonio, pero es que lo mostró con un audio que escuchó Jorge Javier. Yo nunca he visto una persona llorar tanto, de verdad. Llora muchísimo. Y mira que también he visto personas egocéntricas, pero Antonio está en un nivel superior, está al máximo nivel. ¿Algo habrás hecho tú, Antonio? No siempre la culpa va a ser de los demás. Es enfermo, arrogante, acosador, posesivo, baboso y podríamos decir mil adjetivos más. Esto es la bomba y este es Antonio Tejado. Ey, yo soy Dariol, esto es Dariol Rewin en YouTube. Cuando decimos que Antonio tiene una oposición compulsiva, lo estamos viendo muy radicalmente con Candela. Vemos cómo la acosa, cómo la agobia, cómo está detrás de ella cada dos por tres, tiene una dependencia de Candela. Lo hemos visto acosar. O sea, no solamente a Candela, le hemos visto acosar también a María Jesús. O sea, es una persona que no sabe estar sin acosar. Es un tocón. Fijaros que se supone que ya están separados, ¿de acuerdo? Se separaron, ella se marchó, ella volvió y resulta que estando separados y después del afer que él tuvo con María Jesús, vuelve otra vez y vuelve a bosear. Vuelve otra vez a acosar. Le vuelve a tocar y Candela tiene que estar diciéndole una y otra vez que parase. Ahora que Candela ha vuelto a ser expulsada, veremos cuánto tarda otra vez en volver a acosar a otra, ya sea Hilenia, Sofía o incluso volver a con María Jesús. Este hombre lo necesita, necesita eso, necesita sentirse querido por alguien. Yo me imagino que su autoestima está por los suelos y por eso necesita sentirse querido por otra mujer. Pero lo que le sucede es que es tan posesivo que acaba cansando a Dios y a su madre. Bueno, a su madre no, ya le hemos visto que su madre está encantadísima con su Antonio. ¡Ah! Suscríbete, suscríbete al canal, hombre, que estamos a punto de llegar a los 10.000, pero ¿cómo no te has suscrito todavía? ¿Me ves y no te suscribes? Suscríbete, botoncito rojo que te aparece por aquí, pero le tienes que dar por aquí abajo. Y activa la campanilla que así te enterarás siempre que suba vídeo y siempre que vayamos a un directo. Como os decía antes, para mí Antonio tiene dependencia, dependencia de Candela y dependencia en sí de las mujeres. Es una persona que no sabe vivir solo, no puede estar solo y necesita esa dependencia, necesita sentirse querido por otra persona y que tiene un pequeño ramalazo de obsesivo sexual. O sea que necesita tener esa mujer también cerca y tocarla, aparte de que es un machista sublime. Es un hombre que se criaría en la época que se criaría, bueno, tampoco es tan viejo, tiene 32 años, pero se criaría dentro de una familia muy, 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 muy machista y él también lo es. Menos mal que María Jesús no llegó a tener sexo con Antonio. Si no se hubiera jartado de reírse de eso, si se ríe porque tuvieron cuatro besos, no me quiero imaginar si hubieran tenido sexo. Hubiera ido de vacilón por la casa diciendo que se había follado a María Jesús. Seguro, porque tiene toda la pinta de ser un hombre así. Y por mucho que él lo niegue, sabemos que es un hombre que por naturaleza es infiel. Eso se ve a leguas. Se marchó Candela y tardó uno o dos días en enrollarse con otra. Se ha vuelto a marchar Candela y veremos lo que tarda en volver a acosar. Entonces todo el tema de amor, Romera y Antonio no nos viene de nuevo. O sea, ya más o menos te lo podías suponer, pero como él se jarta de negar que ha sido infiel, resulta que amor esta semana pasada fue a Sálvame y presentó un audio que no sé cómo lo hizo, cómo se puso a grabar el audio, mientras estaban en el baño Antonio y amor haciendo cositas marranadas sexuales. Vamos, que estaban follando en un baño, en la discoteca donde estaba Candela también, con lo que infiel Antonio ha sido. Y parece ser que este audio lo escuchó Jorge Javier y como estaba en horario protegido, decidió no poner el audio para que lo escuchara todo el mundo, pero él mismo dijo que le daba vergüenza y que se ponía colorado de escuchar las conversaciones que tenían y de escuchar todo el audio completo. Este audio saldrá a la luz, seguro. Solamente faltará de que le paguen un poquito de dinero a amor y lo sacará por todos sitios, ya sea en una revista digital, sea en un programa de televisión, en un Sálvame, en un Sálvame Deluxe, en cualquier sitio. Pero este audio saldrá a la luz, ya lo veréis. ¿Pero por qué Antonio es infiel por naturaleza? Yo creo porque tiene una obsesión por seducir, por estar siempre intentando seducir a las mujeres. Les da igual cómo sean, da igual de dónde vengan, él intenta seducirlas. Y si cae una, pues mira, cae. Y luego va de machito con los amigos, fardando, con quién se ha acostado y con quién ha hecho, depende qué cosas. Lo que se le une mucho a esos aires de grandeza que él tiene, ¿no? Cuando dice que ha trabajado 12 años en la televisión. Pues yo la verdad, Antonio, aparte de supervivientes y de GH, pocas veces te he visto más. Por mucho que hayas trabajado 12 años en televisión, yo, personalmente, yo, pocas veces más te he visto. Con lo que esos aires de grandeza, pues macho, de verdad, a lo mejor te vale para seducir a alguna mujer. Pero viéndote, como te estamos viendo en GH, creo que has perdido tanto que las mujeres se van a alejar de ti. Por miedo, por acosador. Y luego dentro de la casa es el protegido de Kiko. Como pertenece al clan de los Pantojos, pues siempre que está nominado, Kiko lo salva. Como son tres los que hay dentro, pues oye, es muy fácil que tenga la inmunidad alguno de los tres, siempre. Entonces lo van a ir salvando. Y tenemos este hombre dentro de la casa, que es un ser despreciable. Y está dando un ejemplo patético que lo está viendo todo el mundo. La imagen del hombre machista lo tenemos reflejado en él. El hombre posesivo lo tenemos reflejado en él. El hombre baboso lo tenemos reflejado en él. O sea, la realidad es que los hombres somos cada uno de su padre y su madre, pero no somos la referencia a Antonio Tejado. Y luego, recibiendo información del exterior. No ha sido una, ni han sido dos, ni han sido tres. Han sido varias veces que está recibiendo información del exterior este hombre. Porque cuando sale Candela, y Candela desde Plató habla con él, y él dice que algo está sucediendo fuera. Pero luego entra ella y le dice que se ha enterado de que es infiel. Luego, llaman a la madre para que la madre hable con él. Ayer mismo, Sofía y Candela, otra vez, dándole información del exterior. Que si habían hablado del tema de los mensajes de Instagram. Este hombre está teniendo mucha información y el resto de la casa no la tiene. Con lo que está jugando con una ventaja absurda. Para mí, es un ser humano repugnante, despreciable. Como os he dicho alguna que otra vez en otro vídeo, que podéis ver por aquí, yo creo que es una persona que nunca me podría caer bien. Porque a mí los fanfarrones de feria, los que van de vacilones por la vida, los que van de más machos que otros. Que se piensan que ellos tienen la verdad absoluta. De que no aceptan ninguna crítica. A mí esas personas, mejor, más lejos que cerca. Son tóxicas. Muy tóxicas. No sé qué pensaréis vosotros sobre Antonio. Me gustaría leeros en los comentarios, aquí abajo. Sé que muchos de vosotros estáis en contra de que este hombre siga dentro de la casa. Pero habrá gente que esté a favor y querrá rebatir lo que yo estoy diciendo. Por favor, aquí abajo. Con respeto. Aquí abajo. Como te dije antes, suscríbete al canal. No dejes pasar la oportunidad que estábamos a puntito de llegar a los 10.000. ¡A puntito! Y nada más, salseros y salseras del YouTube. Que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y otro vídeo pa' cuándo. Sígueme y suscríbete. Y otro vídeo pa' cuándo. Y otro vídeo pa' cuándo.